Ni hacerlo, ni hacerlo sonar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, para que no falle. Ahí va. Vámonos. ¿Qué le digo si la miro cuando la veo casar? Con la del moñito rojo me quisiera yo casar. La del moño colorazón me traí todo el de amar y al sol. La del moño colorazón me traí todo el de amar y al sol. De todas las que miro, hay una que quiero más. Con la del moño colorazón me traí todo el de amar y al sol. La del moño colorazón me traí todo el de amar y al sol. Quiero, quiero, pinto, me traí todo el de amar y al sol. ¡Hala, chingada! Ni girote. ¡Hasta! ¡Hasta!